Queremos extenderle una muy cálida felicitación y reconocimiento a la Corporación Tecnova en sus 15 años de existencia de parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El ministro Arturo Luna, yo como viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad, la viceministra Yesen y todo el equipo de MinCiencias, quiere celebrar la existencia de una corporación que durante estos 15 años ha ayudado a articular la cuádruple hélice, la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad, para que todos esos resultados de los grupos de investigación, de los investigadores, se puedan traducir en aplicaciones que respondan a los desafíos planteados por la empresa y también por el sector estatal y la sociedad. El rol de las empresas como Tecnova, que articulan al ecosistema en torno a propósitos concretos, es fundamental para el logro de las metas que tiene el Gobierno Nacional actualmente en torno a las misiones, como la de derecho a la alimentación, todo el tema de biodiversidad, bioeconomía, territorios sostenibles, también en torno a temas como el de transición energética y el de bienestar social y salud, así como el programa especial de Ciencia para la Paz, en el cual esperamos que una variedad de actores, desde investigadores, empresarios, comunidades, puedan estar vinculados y en la figura de grandes ecosistemas, grandes misiones, podamos dar respuesta a estas prioridades de país. Todo nuestro buen augurio para los próximos 15 años de Tecnova, sabemos que cada vez es más relevante su rol y, por supuesto, como actor reconocido, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cumple con una labor que ahorita es fundamental en un momento en el cual cada vez necesitamos más traducir resultados de investigación a innovaciones que tengan impacto empresarial y social y leer las necesidades de la empresa para orientar los esfuerzos y los recursos investigativos.